El papel de los jóvenes puede ser muy importante, puede ser, no necesariamente es, si se interesan en la naturaleza. En estas épocas vemos a los jóvenes y a muchos de nosotros muy pegados a la tecnología y muy separados de la naturaleza. Estamos en una generación en donde el 80% de los ciudadanos somos urbanitas, crecemos en centros urbanos y trágicamente nos vamos a pasear al centro comercial y no nos vamos al día de campo como podía haber sido anteriormente. Entonces, por un lado hay unas posibilidades muy grandes con la revolución de las tecnologías de información y comunicación, porque ahora con un teléfono podemos saber un montón de cosas, podemos participar en una red social como Naturalista y contribuir al conocimiento, pero por otra parte hay muchas distracciones y muchas distracciones muy populares. Nos aprendemos todas las marcas, nos aprendemos todos los personajes de las películas de ficción y no sabemos el nombre de una mariposa y cuando perdemos los nombres estamos perdiendo conocimiento. Entonces, ojalá que los jóvenes se interesen. Este es un mundo, el mundo de la naturaleza es un mundo fantástico, de ahí salen todas las cosas que creamos en nuestro mundo, de ahí sale mucha de la creatividad y cuando te empiezas a meter en la naturaleza y a reconocer tan solo los árboles que te rodean, te cambia el paisaje a 3D, no necesitas ir a un cine a ver 3D o 4D, lo tenemos enfrente. Eso es lo que es muy paradójico, buscamos estas nuevas emociones 3D, 4D, cuando la tenemos enfrente y lo único que nos implicaría es ser un poquito observadores. ¡Gracias!